En Nicaragua se busca equidad de género tanto en partidos como en instituciones. La opositora Marlen Chow dijo que cuando se habla de equidad de género tiene que haber igualdad entre hombres y mujeres. Requiere que las mujeres participen en la vida política de Nicaragua. Y esa participación que estamos reclamando es un derecho humano que requiere de empoderar a las mujeres y crear las condiciones para que las mujeres puedan ejercer el poder, ejercer la capacidad de conseguir cambios en esta sociedad tan desigual actualmente. Entonces, vemos que en países donde han habido cambios sustanciales en beneficio de las mujeres, ha habido mujeres en los parlamentos, ha habido mujeres en la dirección del Estado. Y eso es precisamente un objetivo que está por cumplirse en Nicaragua. Chow manifestó que las mujeres necesitan un espacio de autonomía. Con independencia, con respeto a las demandas de las mujeres, y no mujeres con cargos para ser lectoras de acuerdos, o mujeres para hacer lo que les dice un supuesto jefe, que es siempre un varón. Entonces, no hay un desarrollo de la igualdad de las mujeres. Yo quisiera saber qué trayectoria tienen esas mujeres que están ahorita presentándose para noviembre, qué rendición de cuentas le pueden dar a las luchas, a las luchas fuertes que hemos ejercido las mujeres en este país para lograr que no haya violencia contra la mujer, para lograr que cesen los crímenes contra las mujeres, para lograr que no haya tantas madres solteras o padres irresponsables que no se hacen cargo de sus hijos, para lograr que las mujeres tengan un trabajo decente y un salario decente. Esas son algunas demandas. Demanda Noticias 12, Darlene Tellez.